He sido mala contigo y quiero que sepas que lo siento No es por ti, es que hace poco mis padres murieron y últimamente he sido mala con todos Quiero mucho a mi abuela y ella hace lo que puede Pero creo que debería estar fuera jugando con otros niños y yo no